Y en este partido, Irizia, la fase de grupos de la Conmebol Libertadores, estos equipos tienen muchísima ilusión frente a ellos. Mucho camino por recorrer y un sueño fantástico. ¡Esto es especial! Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupo. Bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar. Corta bien esa pelota. Estas son las estrellas que trabajarán para el equipo local en el partido de hoy. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Por eso todas las miradas lo acompañarán durante lo que dure el partido. Será una de las grandes figuras. Esta es una de las grandes figuras que están apareciendo ahora. Porque dentro de todo es el único que se distingue un poquito. Y más quizás por esos centros espectaculares que tiene. ¡Avanza sin parar! ¡Ahí la tiene de nuevo! ¡Está en su propia área! ¡Se les escapó la pelota! ¡Ahí tiene la pelota! ¡Por ahora ahí tiene la pelota! Igualados en el marcador por ahora. ¡Están buscando ese espacio que se abra! ¡No pudieron terminar bien lo que pintaba para una gran jugada! ¡Se viene el tiro libre ahora! ¡Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego! ¡Se viene atacando, no está solo! ¡Qué elegante para quedarse con el balón! ¡Lima! ¡Y ahí le queda la número 5! ¡Hay posibilidad de gol! ¡Ha sido sensacional esta atajada! ¡Y acá está para darle la ventaja! ¡Le están achicando los espacios! ¡No puede salir! ¡Se termina la primera parte! ¡Después de ver sus primeros 45 minutos me quedó sabor a poco! ¡Sé que puede dar! ¡Nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado! ¡Nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado! ¡Nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado! ¡Nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado! ¡Nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado! ¡Nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado! ¡Nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado! ¡Nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado! ¡Nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado! ¡Nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado! ¡Nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado! ¡Nos metemos en el segundo tiempo de este partido! En esto que es un ejercicio de paciencia. Tratando el espacio correcto. Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Puede ser gol. Parecía complicada esa pelota y termina dominándola. Ahí va a meter el córner. Ojo, el peligro sigue. Mejor olvidé para no dar a la jugada anterior ya. Ese remate de Fernando iba a gol, pero el arquero dijo que no. Y si devuelven el ataque, es el momento ahora. Esa pelota no es más de ellos. Pueden ir a volar en el contraataque acá. Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Se asoman y la ve clara. Lo llegan a apurar, mantiene la pelota. Ahí recuperan la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Que ahí sigue entusiasmado. Sigue de lente. Mirá cómo la protege. Como si fuera la última pupusa del domingo. Si lo clava, lo gana. Sigue esperando porque se abre la oportunidad. Y desde el punto penal, Mario Locación para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. Se queda con fortuna solo con el penal. No hay tarjeta. A veces, Fernando, no lo entiendo, pero las leyes son las leyes. Tiene que amonestar a todo aquel que hace una falta merecedora cuando hace un penal. Esta vez se salvó. Enorme a volar. Quiero un Superman. Superman o un tigre, ¿verdad? Va la pelota desde el córner a la olla. Y ahí lo tiene. El árbitro ha decidido marcar penal. ¡Viva la pelota desde el córner a la olla! Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Se empieza a ilusionar la hinchada. ¡Gol! ¡Sotral! Eso a veces de seguir los consejos, se deja mal parado, ¿eh? No, pero este no se quedó mal parado. Este se paró en la mitad del arco. No se movió de ahí pensando que iba la pelota. Y se equivocó. ¡Gol! Ahora a defender este resultado. Después del gol, lo que queda de partido es poco y nada. Ya solo tres minutos le está quedando el partido. ¡Gol! Tiempo cumplido. Con esto llegamos al final del partido. Uno de los peores arranques que se pueden conseguir en este torneo con esta derrota. Esto es lamentable, Fernando, porque a nadie le gusta arrancar un torneo como este con un resultado negativo. Pero es que se dieron tanto...